Virgen de Suyapa La piedad de tus ojos Y que aparte siempre los crueles sabrosos Que sea la dicha y que canten toda su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapa Llevaré las rosas, las bellas de Honduras Y estarás entonces, risuén y más guapa Y verás que ofrenda con hondas ternuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Música Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras La nación entera que aclama de enojos Y devota implora las santas ternuras La dulce infinita, piedad de tus ojos Y que aparte siempre los crueles sabrosos Que sea la dicha y que canten toda su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapa Llevaré las rosas, las bellas de Honduras Y estarás en la senda con hondas ternuras Calmarás mis penas y mis amarguras Y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón Música Música Música